A ese nivel escaló, ¿por qué? Porque cuando tú te metes con los fabricantes de armas, te estás metiendo con posiblemente la gente que tiene más poder en el mundo, porque el poder está en los cañones, en la punta de los cañones está el poder, la fuerza está en las armas. Entonces los fabricantes de armas, como es por ejemplo toda la estructura industrial armamentista de Estados Unidos, ese es el Deep State. Esos son los tipos que manejan el mundo. De ahí vienen los grandes recursos y son los que deciden cuándo hay guerra y cuándo no hay guerra. Entonces te estás metiendo, no solamente con gente que te puede dejar desprovisto, sino que te estás metiendo contra, o sea, Chile, que es un país de este porte, que está en una grave situación económica, que dependemos del mundo porque nosotros somos muy dependientes. O sea, nosotros necesitamos mucho de Israel, Israel no necesita de nosotros. Necesitamos mucho de Estados Unidos y Estados Unidos no necesita de nosotros. Esa es la relación, no es cierto, asimétrica. Entonces ir a sacarle la madre al jefe de la tribu, hay que ser el rey de los pelotugos. Y se metió contra esos poderes y se metió para dejar a Chile sin cuestiones de fertilizantes, para la agricultura, sin comunicaciones, sin medicamentos. O sea, lo israelí fabrica una cantidad increíble, es una potencia tecnológica, industrial, a cualquier nivel, y especialmente en las armas. Y China necesita armas porque tenemos tres vecinos que son vecinos conflictivos, con dos de los cuales hemos tenido guerras, y con Argentina, que si nos ve desarmados, nos va a arrollar. O sea, con eso termino. Si Israel no nos hubiera provisto de armas, cuando nos cortaron las armas en el año 64, pero capaz que el mismo Boric no hubiera nacido. Porque el sur de Chile se lo habían tomado los argentinos. O sea, toda la zona del sur de Chile sería argentina. Capaz que Boric fuera argentino. O no hubiera nacido. O sea, a ese nivel estamos hablando. Estos tipos son incidentes en el proceso histórico de Chile. Y nos metimos contra ellos. O sea, lo único que uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos un tarado malintencionado, ¿no es cierto?, que se deja llegar por bajas pasiones. Sí. Sí. Cree que gobernar es un juego. Claro, o sea, es que no entiende todavía su rol. Él ha descuidado sus obligaciones y está manejando, como dijo en un discurso, la relación internacional la manejo yo, ¿y qué? ¿y qué? O sea, él piensa que él la maneja al gusto de él, pero no mira los intereses nacionales. Desgraciadamente la gente en general no entiende este tipo de argumentos. No se da cuenta de la profundidad de esto. No se da cuenta de lo que estas medidas le pueden influir a todos los chilenos, en un cierto momento, y ciertamente a los hijos y a los nietos. Nada es gratis, ¿no? Ahora, Juan, todos sabemos que Israel, aparte de ser un proveedor de muchas cosas para Chile, un socio estratégico, y puede ser quizás uno de los socios más importantes de Chile, por lo menos de los dos más importantes lo es, de todas maneras, pero no solamente eso, sino que Israel maneja las finanzas del mundo. Ellos manejan las finanzas del mundo, y son los principales socios estratégicos de Estados Unidos. Ahora, tú, Juan, si tú un día te levantás y choro, tú le vas a echar la choriá a un huevón que más o menos sea como tú, que mida más o menos lo mismo y todo, no le vas a echar la choriá a un gigante. Claro, claro, te vas a echar la choriá, te vas a echar la choriá a Goliat, güey. Claro, lo que pasa es que no es que Israel maneje las finanzas del mundo, sino que en las finanzas del mundo hay mucha gente que son judíos. ¿A eso te refieres? Sin duda. Sin duda. O sea, la comunidad judía en Nueva York tiene un poder. La Bolsa de Nueva York es un gran juicio. Por supuesto, Wall Street está manejado por judíos. Entonces, y tantas cosas, ¿no? O sea, el mundo, Andrés, le debe muchísimo al pueblo judío a lo largo de toda la historia, siendo ellos muy pocos, muy pocos, comparados con la masa global de ciudadanos, lo que ellos han hecho en muchas áreas está en toda nuestra vida de oxidado. Todo, en todos lados. Si tú empiezas a mirar los productos que manejamos, las tecnologías que usamos, las comunicaciones, mira la cantidad de científicos judíos que han contribuido con eso. ¿Cuántos premios nobles? Si Israel, en total en el mundo, deben haber, no sé, 35, 40 millones de israelíes. ¿Cuántos premios nobles tienen? Mira tú el porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, hay que vivir con cara a la realidad. O sea, por un lado, dependemos mucho de nuestras relaciones económicas y políticas con Israel. Pero además de eso, hay que ser justos en la vida, Andrés, y le debemos, los, los, el judeo, o sea, la sociedad occidental le debe mucho al pueblo judío. Muchísimo. Sí, claro. No, mira, yo creo que esta cuestión es una metida de patas. Ahora, yo creo que esto es intencional, tal como lo hablábamos antes. Sí, no, claro. Yo creo que este forma parte del plan de estos estúpidos para destruir, demoler Chile. Demolenlo, porque ya no es destruir. Quieren demolerlo, quieren puro granito nomás. Y está muy apurado, porque se dan cuenta que si no se toman el poder rápido y no capturan el Estado de Chile, sea por crimen organizado o por una revolución, van a entrar en... porque no va a haber un nuevo gobernante del lado de ellos, ¿entiendes? Sí, claro.